Amigos, sean todos muy bienvenidos a la quinta temporada en Canal 49. Es un gustazo saludarlos nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Empezó la temporada de la NFL, 23-24. Le ganamos a los aceleros de Pittsburgh y hay muchísimas cosas de que hablan. Antes no olviden darle like, suscríbanse al canal, vuélvanse a Miembros Dorados, denle click al botoncito, gracias, sigan apoyando al canal, siganme en las redes sociales y agárrense porque comenzamos. ¡GO DAIERS! Ha comenzado oficialmente la temporada regular de la NFL y los 32 equipos pisaron el emparrillado, con resultados algunos previstos pero otros definitivamente no los veíamos venir. Sorpresas como la de los leones derrotando a los campeones de la NFL, los jefes de Kansas City en el juego inaugural, o los cafés pasándole por encima a los bengalíes de Cincinnati. ¿Y qué me dicen de los Raiders de Jimmy Garopolo sacándole el juego a los broncos de Russell Wilson? La paliza de los vaqueros a los gigantes de escándalo y la triste lesión de Aaron Rodgers que en apenas 4 jugadas quedó fuera toda la temporada. Y las esperanzas de los Jets se van a los suelos a pesar de haber derrotado a unos Bills que desconocimos todos. Pero los 49ers comenzaron con el pie derecho esta campaña, pasándole por encima a domicilio a la cortina de acero de Pittsburgh por marcador de 30 a 7 y obtienen la primera victoria de la temporada con una demostración de poder en las 3 facetas del juego. Es la semana 1 y falta un largo camino por recorrer, pero estos 49ers realmente se ven muy fuertes y esto apenas comienza. Y es que los 49ers dominaron prácticamente todo el encuentro con dos pases de anotación de Purdy a Ayuk. Una escapada de 65 yardas de Christian McCaffrey, 3 goles de campo perfectos de Jake Moody y 3 puntos extra perfectos también. Además de 5 capturas de coreback de la defensa, 2 intercepciones, 8 golpes a Pickett, 4 pases defendidos y dejamos a los acereros en 41 yardas totales por tierra. Así, de ese tamaño el debut de los Niners en esta primera semana de la temporada regular. La ofensiva de Shanahan tuvo algunos tropiezos, pero en general se movió el balón de manera eficaz con 391 yardas totales y un tiempo de posesión de 37 con 23 minutos. La defensa mostró por dónde irá toda la temporada y es que la misión es no dejar pasar nada por tierra, poniendo a 7 u 8 hombres en la caja y disparando a diestra y siniestra para no dejar estar tranquilos a los mariscales de campo. Se nota ya la mano de Steve Wilks y aunque la estrategia es arriesgada, esta vez resultó eficaz. El lado derecho de la línea es el punto frágil del equipo, pues Purdy se llevó 3 capturas de TJ Watt por ese lado y no se pudo correr muy bien tampoco por ahí. El equipo de despeje de kickoff permitió muchas yardas y son aspectos que se tienen que corregir. Pero bueno, se gana, se gana bien y es lo importante. No hay reporte de lesionados y se viene la semana 2 contra los Ángeles Rams en lo que será el primer juego divisional del año. Con una impresionante actuación de 8 recepciones para 129 yardas y 2 touchdowns que lo coloca como el tercer mejor receptor de la semana 1, Brandon Ayuk es el primer jugador dorado en esta temporada en Canal 49. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así queda la División Oeste de la Conferencia Nacional después de la primera semana. La División Oeste de la Conferencia Los Rams en este momento se colocan como la tercera mejor ofensiva de la liga, la segunda mejor por aire y la 19 por tierra. Los 30 puntos anotados son de considerar, ya que Matthew Stafford aparece como el tercer mejor coreback en este momento con sus 334 yardas por aire. Además, Tatu Adwell y Pucanacua se destaparon con 119 yardas por recepción cada uno. Por el lado defensivo se colocan también como el 3 general, 4 contra el pase y 11 contra la corrida. Le permitieron solo 13 puntos a los Seahawks y en la segunda mitad los borraron del mapa. Estos juegos divisionales suelen ser muy cerrados y lo sorprendente es que en esta ocasión no fue así. Estos Rams podrían venir más fuerte de lo que pensamos o solamente haber tenido un muy buen día contra los Seahawks. Ya lo comprobaremos el próximo domingo. Eso sí, sin Copper Cup, quien está fuera al menos las primeras cuatro semanas de la temporada regular. Como ya lo mencionamos, los 49 dieron una muestra de poderío el domingo pasado en Pittsburgh. Y muchos analistas no lo veían o no lo querían ver venir. Lo cierto es que los Niners demostraron que son de verdad y con un contundente 37 dejaron a más de uno con la boca abierta. Y es que Purdy dio una muestra de manejo de ofensiva magistral. Y en este momento se coloca como el quinceavo mejor coreback de la liga. Y dentro de los 10 corebacks que tuvieron más de un touchdown y además cero intercepciones. Christian McCaffrey es el mejor corredor en este momento con 152 yardas. Ayuk el tercer mejor receptor y la ofensiva general aparece como 4 de toda la NFL. La 12 por aire y la 3 por tierra. Con sus 30 puntos anotados dejan claro que pueden hacer mucho daño. Y me queda claro que si han querido anotar más, lo hubieran hecho. Pero el segundo medio bajaron mucho la intensidad. A la defensa son las 6 general. 18 contra el pase, pero la mejor contra la corrida. La tercera mejor en puntos recibidos, solo detrás de Dallas con 0 y Cleveland con 3. Drake Jackson aparece en primer lugar de capturas con 3. Empatado con TJ Watt de Pittsburgh y Josh Allen de Jacksonville. Una defensa férrea, agresiva y física que apenas va comenzando. Veremos si estos Niners mantienen el paso para la semana 2. Ambos equipos se conocen y no se quieren nada. Los Rams no han podido vencer a los Niners en los últimos 8 encuentros de temporada regular. Y eso los tiene muy incómodos. Sin embargo, hace dos temporadas derrotaron a San Francisco en la final de la conferencia nacional. Y es así que dolió. Es una vieja rivalidad que data de los años 50's y que se ha ido incrementando con los años. Por el área de Los Ángeles, California y obviamente por compartir la división. Los angelinos se ven sólidos en ambos lados del campo. Pareció no pesar tanto la ausencia de Cod. Aunque no pudieron establecer el ataque terrestre que es algo que les ha costado en las últimas temporadas. Y es un aspecto a considerar contra los gambusinos. La defensa se vio muy bien contra el pase pero no tan bien contra la corrida. Y allí es donde creo que San Francisco tiene la llave. Correr el balón tendrá muy ocupada a la frontal de los Rams. Y con el play-action, Puerdi les puede hacer mucho daño. Presiento que aparecerá más George Kirill y Divo Samuel. La ofensiva de los Niners tiene muchas armas para hacerle daño a los Rams. Y a la defensa, Stafford tendrá un día muy estresante con los paquetes de cargas de San Francisco. Y sin cop, puede ser muy complicado. No corren y San Francisco no deja correr. Eso vuelve unidimensional el ataque de los carneros. Para mí, los 49ers son favoritos en el Sofai Stadium o el Ibai del Sur, como muchos le llaman. ¿Habrá invasión, Ainer? Eso es seguro. Veremos si los 49ers hilan su novena victoria consecutiva contra los Rams en temporada regular. O si los de Los Ángeles se quitan esa hegemonía. Comienza la Fateful Mundial. No olviden mandar sus imágenes a el correo que aparece en la pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de una primera semana con muchas sorpresas, entramos en la semana 2 de la NFL. Vamos con los pronósticos de Pablo Damos. Jueves por la noche, los vikingos enfrentan a las águilas de Filadelfia en un juego que será bastante, bastante entretenido. Las águilas son favoritos y voy con ellos. Ya el domingo, los empacadores que ganaron enfrentan a unos Falcons que también ganaron. Va a ser un juego muy bueno, pero voy con los Falcons. Los Raiders visitan a los Bills de Buffalo que perdieron en tiempo extra contra los Jets sin Aaron Rodgers. Voy con los Raiders de Jimmy Garupolo. Juego divisional, en el norte de la Americana se enfrentan los Cuervos contra los Bengalíes. Los Bengalíes que vienen de la derrota creo que se van a sacar la espina y van a ganar. Los Halcones Marinos de Seattle que se desfondaron en el último cuarto contra los Rams enfrentan a unos impresionantes leones que le ganaron a los jefes de Kansas City. Voy con los leones. Los Potros de Indianapolis que perdieron enfrentan a los Tejanos que también perdieron en el sur de la Americana. Van a ganar los Colts. Después los jefes de Kansas City no van a ver quién se las hizo, sino quién se las va a pagar. Pero son los jaguares a los que tienen enfrente y los veo más enteros. Voy con Jacksonville. Los Osos de Chicago que comenzaron con Descalabro enfrentan a unos bucaneros que sorprendentemente ganaron en la semana 1. Voy con los bucaneros. Los Cargadores que perdieron en un juegazo contra los Delfines de Miami enfrentarán a los Titanes que cayeron contra los Bucaneros. Voy con los Cargadores. Los Gigantes que no salieron a jugar a nada y fueron vapuleados por los Vaqueros enfrentan a unos Cardenales que tampoco son un gran equipo. Es difícil esta decisión, pero voy con los Gigantes. Los Jets de Nueva York que se quedaron sin Aaron Rodgers y aún así derrotaron a los Bills de Buffalo se meten Adalas contra los Cowboys que apalearon a los Gigantes. Este va a ser muy interesante, pero voy con los Cowboys. Los Commanders ganaron. Los Broncos perdieron. Así de fácil. Voy con los Commanders. Domingo por la noche y hay un juegazo en el este de la Americana. Los poderosos Delfines de Miami contra unos Patriotas que le dieron pelea a las Águilas de Filadelfia. Sin embargo, voy con los Dolphins. Lunes por la noche, doble jornada. Los Santos de Nueva Orleans se enfrentan a las Panteras de Carolina. Creo que los Santos son los mandones en el sur de la Nacional. Van a ganar los de Nueva Orleans. Y por último, los sorprendentes cafés de Cleveland que le pegaron y bonito a los Bengalíes se meten a Pittsburgh contra unos acereros que no sabemos si realmente son tan malos. Sin embargo, voy con los cafés. El resultado de San Francisco contra los Rams lo podrán ver el sábado en YouTube y los que ya lo vieron aquí en Twitch ya saben qué pasó. Los Miembros Dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle click al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. Go Niners! Let's go Niners! Let's go Niners! Y llegamos al final de esta primera emisión 2023-2024 de Canal 49. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal. Denle click al botoncito unirse para que se vuelvan Miembros Dorados. Denle click al botoncito gracias para que sigan apoyando al canal. Denle click a la campanita para que les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en todas las redes sociales. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Mucha buena vibra. Ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Go Niners! Go Niners! Go Niners! Go Niners! Bicullo! 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 Cwesto! Bicullo! Bicullo! C有人! Bicullo! 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 Gracias.